De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver. De nada sirve el adiós, seguro de nada sirve. Asistencia al piloto. ¿Siempre en asistencia o no? En cualquier momento voy yo. ¿Será? No te dejan a vos, no te dejan. ¿Cómo se porta el candidato? Bien, bien, bien. ¿Te ayuda mismo o está para poner busito nomás? Sí, ayuda. Ayuda, me parece muy bien. No, tranquilo. Última carrera del año. ¿Cómo se espera esta alargada? La ansiedad de él debe ser regaladita. Sí, pero cuídate que la declaración en este momento consigamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Que tanto! ¡我們的